Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo como una sorpresa para Brian. Sorpresa dinámica, no sé cómo se les ocurre llamarle. Si nos quieren acompañar el día de hoy, los invito a que se queden y pues a ver qué tanto hacemos, a ver qué comemos. Hagan de cuenta que la dinámica consiste en que yo le voy a dar a Brian dos papelitos, pero o sea, le voy a dar a elegir entre dos papelitos. Pero pues él no va a ver qué dice, entonces ya le voy a poner, por ejemplo, comer en casa o salir a comer. Y ya pues, no sé, nos vamos a comer afuera. Y ya le pongo una opción en hamburguesas o pizza y así pues ahí va a ir rodando la bola. Entonces, ojalá los entretenga un rato y si les gusta la idea también lo hagan. Porque yo lo vi en internet y la verdad que se me hizo padre y dije yo, eso lo tengo que hacer con Brian. Era el video de una muchacha que decía consentiendo a mi esposo. Y yo dije, yo también quiero consentir a mi esposo y se los quiero compartir. La moto que nunca falta en los videos. Entonces, voy para ahí abajo para decirle y vamos a comenzar con la comida. Amor, te propongo algo. ¿Quieres participar en una dinámica? ¿Te conviene? Ok, asumiré que si quieres participar en mi dinámica. Te voy a dar dos papelitos y vas a elegir uno. El que salga, eso va a ser. Ya hice unos papelitos y me los voy a llevar hechos para no batallar. Les voy a enseñar las opciones que se me ocurrieron. Miren, estas son las opciones para comer y estas son las opciones de postre. Estas son otras dos opciones y estas van con la mano con estas. Pero no las digo en voz alta porque Brian las escucha y ahorita se las quiero decir. A ver, amor, ven. Comen para acá. Aquí tengo los dos papelitos de que vamos a comer. Elige uno. Yo no sé cuál es cuál. Pero se me antoja más uno que otro, pero bueno. Es para ti, no para mí. Bueno, es aportivo para ti. ¿Qué dices? Sushi. Sushi. No, a ver, enséñalo. ¿Quieres sushi? No. Quédese acá. Ok. El que no te ganaste es la hamburguesa. Enseñales qué vamos a comer, pues. ¡Mamá! Yo quería algo. ¡Mamá! ¿Sí se te antoja o quieres otra cosa? ¡Mamá! ¿Sí? Ok. Vámonos, pues. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Como pueden ver, pues ya es otro día. Ayer ya no seguimos grabando porque... Pues no me sentí muy bien. Este... Estaba malito mi bebé. Yo creo que sí se notaba que andabas así bien serio. Entonces, pues ya... Hoy decidimos seguir con el video. Este... Y, pues, se me hizo padre la dinámica. Y... Pues yo también quiero hacerlo. Coñané. Este... A ver a qué tanto le atino. A ver a qué se saca. A ver, hoy la suerte está de mi lado. Entonces voy a salir ganando. Lo bueno es que traes ganas de muchas cosas. ¡Claro! De comida, de bolsas, de... Qué bueno. Qué bueno porque cuando es así nunca te sacan, ¿no? No te creas, ¿no? De nada. Ok. Entonces, pues ahorita vamos en camino a... A la plaza donde andábamos ayer. Que es Plaza Galerías. Ya andamos en la tienda. A ver. Brian dice que tiene dos papelitos para mí. Sácalos, pues. Sí. Obviamente son dos papelitos. De los dos tienes. Porque hay uno. A ver, pues. Este. Este. No, me lo he olvidado. A ver, ¿qué dices? A ver, vamos a ver. A ver, primero vamos a ver que no te... Que no... Que no me gané. A ver, que no me gané. ¿Qué dices? No te compró nada. No te compró nada. Sí, entonces sí me gané algo. A ver, vamos a ver. A ver. Cha, cha, cha. ¿Por qué me guste? Ok, vamos a ver. ¿Esto es lo que se te cae encima? Pues anda viendo... Las bolsas. A ver qué... A ver qué le gusta. ¿Está bonita? ¿Viene de aquí? No. ¿Voy a creer que ya está? Está muy fea. Está muy fea esa. ¿Cómo estás? ¿Le cae a tus botas? ¿Sucias tú traes? Ah, esa está bonita. Esa es la primera opción. Ya tiene más opciones. Sí, la mena está bonita. Más, más. A ver. Sí. A ver qué más ve. ¿Cuál quieres? De yo. ¿Los dos? No, tiene que ser uno. ¿Cuál te gusta? Una tiene que ser. ¿Cuál te gusta más? ¿Esa o esa? ¿Cuál? Mira, Melanie. Mira la que trae tu tía. Mira, ¿a ver tío? Mira, mamá. ¿Quién? Espera. Espera. A ver, Melanie. Enséñala. Volteala al otro lado. ¿Te gusta esa? ¿Sí? Yo estoy entre estos dos. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál te gusta más? ¿Esa? Espera. ¿Cuál te gusta para mamá? ¿Esta? 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 ¿Para combinar? Ok. Tenga, señorito, vaya y páguela. Por favor. No te arrepientas. Cobarde. Ya cerraron, entiendo. Si la compraron, me dijeron que ya no podían cobrar nada. Sí, traigo un granito. Como un piquetito. Traigo mucho comezón aquí. Y la esconde. Dile a tu papá que quieres esa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya que ahora ya me compraste algo a mí. Yo también te quiero comprar algo. Entonces te voy a dar. Desde ayer ya traía yo mis papelitos. Agarra el celular. Recargarlo aquí mismo. Bueno. A ver, déjame ver si es este porque traigo dos. Ay, es el que tú me diste. A ver, agarra. Ah, no. Los traían la bolsa de otra vez. ¿O no? ¿Dónde los dejé? No, no, señor. Si no, pues los vuelvo a hacer. Déjame ver si es así. Ah, sí. Sí. Ok. Elige uno. Ok, a ver. Lo que no se ganó. Una camisa. Y ya sé que te ganaste. Un pantalón. Un pantalón. No lo puedo cambiar. ¿Quieres la camisa? Ahora quiero una camisa porque el otro yo no compro sin tantalón. ¿Y una camisa? Me faltó una camisa. ¿Quieres otra camisa? Bueno, no es porque te quiero consentir. Te acepto el cambio. Entonces, ¿a dónde quieres ir? A ver los pantalones. Ay, los pantalones. ¿Las camisas? No sé. Pues podemos ver aquí unos a ver si se ve una pala. Si no, podemos ir al mall. ¿Al mall? No, que no. Ok. Ah, sí, porque aquí no hay. Y nosotros como papáses, como papás, andamos aquí con Melani. A ver, Melani, voltea. Melani. Ay, amor, qué bonita te ves. Voltea. Dime hola. Mira, baño, buscamos para la tienda. Hola. Hola, preciosa. Hola. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? A ver, si ves aquí algo que te guste, pues. Sí, ¿verdad? Huele bien rico. Las camisas están más adelante, ¿no? Que no encuentras nada. No. Ya empezamos con la maldición de que no encuentras nada. Ah, esa está bonita. Pero salió camisa, no playera. No. Bueno, si quieres playera. Lo que vayas a usar. Estoy demasiado accesible. Ya basta. Pero, ¿es un hermoso también? ¿No paga? Pues sí, pero no te ganaste la chamarra. Este hombrecito no se decide por nada. Nada. Fácilmente te pierdes, Melani. Vente, dame la manita. Vámonos. Vamos por una nieve, Mel. Bueno, por una dona mejor, ¿ok? No, está en una nieve. ¿Nieve? Sí. Ok. Como no viste nada, que te gustara, te voy a dar otros papelitos para ir por un postre. Antes de irnos a la otra tienda, a Rashomon. Porque si te puse una opción que está cerquita de por aquí, entonces si llegara a salir esa, pues para. Para irnos hasta allá. Aparte porque ya me dio como que hambrita. A ver. Agarra uno. Espero que salga el que querías. A ver. Es que le dije que tenía dos opciones. Y el que no. ¡Ah, amigos! Este no es. Este no, este no es. Cancelado, cancelado. A ver, acá traigo otros. Es que me los hice y me los guardé en el pantalón, pero... A ver, ¿qué es este? Sí, este es. Este es. Le dije que era Cafenio o Aura Santa Café. Entonces... El dije uno. El que no te ganaste es el de Aura Santa Café. Eres Cafenio, ¿verdad? Eres Cafenio, ¿verdad? Tu risa te delata. Aunque no sé qué te dices de ahí. Falta que te dé opción. Tú no vas a pedir. Yo te voy a poner. ¿Qué? Te vas a comer. No, también. No, no te creas. Tú elígelo. Aunque no te creas. Estaría para ir en Aura Santa porque... Ahí tiene el chumbo. Y... Ahí están los ojos. El caso es que me han dado la contraria. Todo el video. ¿Quieres ir ahora abrazando? Tú sabes. Ok, déjame pensarlo. Hemos llegado al mall. ¡Ay! Me da miedo. ¡Ay! Agárrame, Lani. No pude. Me dio miedo. ¿Dejaste, papá? Casi me voy de sentón. Estoy como a mi mamá. Le daban mucho... Bueno, no me dan mucho miedo las escaleras, pero... Me dio miedo. A esa tienda es a la que vamos. A ver si Brian ve una camisa. Miren, esto se ve bien rico. Pero no están. Nada más se ven. Pues en las otras tiendas no... No encontré nada que me avisara. Vinimos aquí a la tienda. A ver si... A ver si se veía. A ver si ya. Pero... Te falta a ti agarrar otro papelito. Para complementar el café. No, me gusta. A ver. Ya está. Bueno, pues con una mano no voy a poder. A ver cuál no te ganaste. Que no me gané. Las donas de dos donas. Ok. ¿Y cuál de sí me gané? Las del súper. Ajá. Estas están bien ricas. Sí, las del súper. Ok. Entonces vamos a ver si encuentras una camisa. Y si no, pues ni modo. Nos vamos por el café y las donas. ¿Ya viste algo? A ver si está bonita. Esa mejor. Bueno, las dos. Una. 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 Bueno, pues ya... Ya compré una playera. Este... Ahora pues vamos por la... Las donas que se ganó... Janet. Y... Por el café. Para comernos un cafecito con donas. Nos vemos ahorita para enseñarles qué es lo que vamos a comprar. Ya llegamos por nuestro cafecito y como no somos cafeteros casi no sabemos qué pedir. Yo voy a pedir un cappuccino de vainilla chico. El macho estará rico. El té de macho. ¿El té de macha? No lo he probado. No sé si me guste. Lo he escuchado, pero nunca lo he probado. No sé qué sabrán. Y luego ya pues si estamos listos para ordenar cómo nos atienden. Ya nos entregaron nuestro cafecito. Ahora sí nos vamos. Y les decíamos que se nos antoja uno frío, pero... Está haciendo mucho frío. Por eso traemos unos chamarrones. Ya llegamos a la casa. Les quiero enseñar un poquito más a detalle la bolsa que me gustó mucho. Y saben qué? Yo antes compraba puras bolsas así como más chiquitas. Y ahora pues ya como mamá, bueno... Y que salgo más a la calle y todo, pues... Se me hizo más conveniente comprarme una bolsa más grande. Miren, por la parte de enfrente trae estas cositas de decoración. Y se me hizo muy padre que trajera esta bolsita aquí atrás porque, por ejemplo, cuando traigo la bolsa en la mano y ando un poco ocupada, sacar de aquí las llaves pues está fácil. Y por adentro está muy amplia. Tiene una división. Aquí tiene dos bolsitas. Y... Acá tiene otra bolsita de zipper. Y me gustó mucho. Ya puedo cargar aquí las toallitas para Melanie. Y a lo mejor ya para no cargar la pañalera completa, pues ya puedo echar aquí, les digo, las toallitas. Gel antibacterial. Bueno, pues este siempre lo traigo. Pero cositas que a lo mejor así de primer uso más necesarios para Melanie, pues ya los puedo traer aquí. Creo que ya me va a caber. Porque sí tenía así como que las bolsas más chiquitas. Casi todas las que tengo son muy chiquitas. Entonces, me gustó mucho mi bolsita. Y ahorita ya nos vamos a comer nuestra donita. Yo ya le di una mordida porque están muy ricas esas donas del súper. Me gustan mucho porque no están así como que muy aceitosas. Pues a ver. Vamos a ver qué tal está. Está muy caliente. Todavía no lo pruebo, pero... ¡Ay! ¡Está tirado! ¿Te saltó? Sí. Miren el vasito que práctico. Tiene la tapadera esta. Cosas nuevas para mí porque la verdad no tomo café casi. Pero ahora se nos antojó con este frío. Yo les digo, vean, o sea, traigo un chamarrón y así porque está haciendo mucho, mucho frío. Pues esta es la playera que escogí. Se me hace básica, o sea, me hace padre porque está lisa. Y es de cuello. ¿Está muy bonita? Sí. Tramposo. Tenías que agarrar camisa. Y luego también con el café. Te había tocado... No, no te coca feneos. Ah, no, sí te coca feneos. Pero andadas de tramposo de todas maneras. ¿Qué te pareció esta idea? Eh, pues está padre. Está padre. No me gustó como pagué yo, pero... A mí se me hizo chévere. A mí también me gustó. Creo que, no sé, por ejemplo, las veces que andamos en la calle y pues andamos así viendo, pues está bien, o sea, está padre. Pero como que hacer esto, que nos entretiene y nos distrae, nos saca de la como rutina, o sea, de hacerlo nada más así. Y ya, o sea, pues andar ahí grabando y andar ahí. Que no grabamos mucho, mucho, pero... Pues de todas maneras es como que hacerlo diferente y está divertido. Aparte que estuvo padre. O sea, por el lado de que estuvo emocionante, pues estuvo chido de... Pues nos divertimos nosotros. Está padre. Y aparte, ahora sí salimos con algo. Ya sé. Porque cuando hicimos el video de que si le atinabas a precio, por ejemplo, te la compraba y... Yo sí salí ganando. ¿Tú sí? Tú no. A ver. Pero de todos modos hubo muchas cosas a las que no le atinaste. Por ejemplo, fuimos a ver bolsas y así. Pues sí, cierto. Nunca me atinaba. Pero por lo menos salí con una cosa. Bueno, pues esto fue lo que hicimos en el video de hoy. Este, si tienen alguna idea, algún reto, algo que nos quieran poner o decir, pues... Lo pueden dejar en los comentarios y ya para ver nosotros algunas ideas o qué es lo que les interesa a ustedes. Sí, eso estaría padre. No se me había ocurrido. Déjenos en los comentarios. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Si son retos. Ahí denos ideas de retos. Porque está padre. Está muy divertido. Ahí nos escriben. Bueno, y pues yo los invito a que se suscriban si aún no se suscriben. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Espero que hayan disfrutado, compañeros. Bye. Bye. Bye.